Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo. El pasado 18 de mayo, hace escasamente unas dos semanas, mi querida marca de Oregón, Benchmade, ponía a la venta uno de los modelos más esperados por los seguidores de la marca. Y es que personalmente, yo mismo, llevaba casi año y medio esperando a que saliese este modelo. Y diréis, coño Marcos, ¿cómo es posible que lleves año y medio esperando si la anunciaron este mismo mes? Bueno, pues muy fácil. Lo que mucha gente no sabe, lo que la gran mayoría de gente no sabe, es que este modelo salió en el catálogo de Benchmade de 2022. Concretamente en la página 59, donde anunciaban un modelo manual y dos automáticos con el nombre de este modelo. Y decían, en ese catálogo, que saldrían a la venta en junio de 2022. Por el motivo que sea, esto no fue así y ha tenido que pasar casi año y medio para tener en mi poder la que ahora mismo es mi navaja favorita del mundo mundial y posiblemente mi EDC por muchos, muchos meses o quién sabe, para siempre, aunque lo dudo. Hoy aquí en Knife Spain, la nueva Benchmade Full Immunity. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí a ver, por fin, esta Benchmade Full Immunity, que supongo, supongo que os moriréis de ganas también de verla. Es verdad que hay muchísimos vídeos de ella, porque fue una navaja súper, súper esperada, pero creo, creo que ninguno en español. Y la verdad es que, desde que la vi en el catálogo de 2022, a mí me volvió absolutamente loco, porque quería algo táctico, pero pequeño, ¿vale? Y de estas características. Tuve en su día la Benchmade Bayload, pero acabé vendiéndola porque era un poquito, bueno, un poquito no, demasiado grande quizás para mí. Así que cuando vi que anunciaban esta Immunity, dije, hostia, tiene que ser mía sí o sí. Y he esperado año y medio a que saliese. La tengo desde hace 4 o 5 días, hoy es sábado, estoy grabando el vídeo el día anterior, viernes, y yo la tengo en mi poder desde el martes. Y durante toda esta semana la he llevado en mi bolsillo. Es verdad que he tenido pocas ocasiones para usarla, pero os aseguro que es como no llevarla. He de deciros también que oficialmente no ha llegado a España. El distribuidor oficial de Benchmade en España aún no la tiene, pero sí que la tiene Cuchillería Gómez de Pamplona. Así que si queréis ser de los primeros en tenerla en España como yo, ya la podéis comprar en Gómez porque Gómez sí que la tiene ya en stock. La tiene tanto en este color como en los otros dos. Dicho esto aclarado chicos, vamos a ahora sí con esta Full Immunity que como todos sabéis pertenece a la Black Class. La clase negra donde Benchmade mete ahí todos los modelos tácticos. Digamos que los más comunes EDC son de la Blue Class, de la caja azul, pero hay modelos tácticos que son muy para el día a día. Y de hecho esta navaja Benchmade la diseñó para ocultarse fácilmente y para utilizar en países o en estados de Estados Unidos donde la longitud de la hoja está restringida. Así que es una navaja muy bien pensada para esa gente que le gusta llevar cosas muy guays pero pequeñas. Digamos cosas que solo se hacen en tamaños grandes pero en este caso en tamaño reducido. Vamos a sacarla de la caja, yo la he vuelto a meter en la caja para que todos la veáis pero ya os digo, llevo cuatro días portándola y es que me vuelve absolutamente loco. Es que yo creo que a partir de ahora no la voy a cambiar por absolutamente nada. Ni siquiera le he metido el cartoncito que va en el clip, dije ¿para qué? Así que nada, vamos a sacarla de la fundita que lleva. Me hace gracia porque estas funditas están muy bien que cuanto más grande es la navaja más grande es la funda, obvio. Así que chicos, aquí por fin tengo la Bench Maze Full Immunity que es brutal, brutal. Como veis el color elegido por mí es el llamado Crater Blue, ¿vale? O Crater Blue o llamarlo como queráis, Azul Crater. Voy a enseñarosla, voy a ponerla aquí cerquita. Es impresionante. Es brutal. O sea, cuando vi las tres en foto no dudé en ningún momento cuál de todos los colores era el que más me gustaba. Es verdad que se fabrica en dos colores más, ¿vale? Concretamente en un color verde llamado Woodland Green y en una especie de color cobre llamado Flat Dark Hearth. Pero el verde me echó un poquito para atrás porque, repito, ya tuve la Bailout en verde y aunque era preciosa, pues le cogí un poco de, digamos, manía al ser tan grande y dije, no, 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 no. Yo si me tengo que hacer con una tiene que ser con la Blue. Y aquí está, la Crater Blue. Repito, es brutal. Es que no sé qué deciros. Es sencillamente brutal. Primeras impresiones una vez que la tenemos en la mano. He de deciros que yo había visto varias reviews en inglés de este modelo y yo ya había visto que era muy pequeña, muy pequeña. Pero cuando la saqué por primera vez de la funda dije, hostia, qué pequeña es. Y es que es muy pequeña. Pero tranquilos porque el tema de la ergonomía para nada es un problema. Porque ya veréis la forma que tiene el mango o las cachas y encaja perfectamente más o menos, más o menos en cualquier mano. Yo tengo una mano mediana tirando a grande, así que si tenéis una mano pequeña, esto es sinceramente la hostia. Esta Full Immunity es una navaja súper, súper ligera, ya que solamente pesa 65 gramos. Ya os digo que yo no la noto en el bolsillo. Y ojo a la longitud cerrada que tiene porque mide solamente 88 milímetros. O sea, es más pequeña que una navaja Victorinox normal. Increíble. Luego la compararé con más modelos para que veáis realmente su longitud. Y vamos ahora sí a abrirla. Y para abrirla, cómo no, tenemos que utilizar el perno o zoom studs tan característico de Benchmade. La verdad es que se lanza muy, muy bien. Se lanza realmente bien y se cierra. Ahora no lo he hecho bien. Se lanza muy, muy bien y se cierra realmente bien. He visto otros vídeos de otros youtubers donde tenían problemas para lanzarla y también para cerrarla. Pero esta, no sé si es que yo lo hago mejor o peor. Pero la verdad es que abre muy bien y cierra realmente bien. Una vez que la tenemos abierta, chicos, he de deciros que tiene una longitud total de 150 milímetros. ¿Vale? Con una longitud de hoja de solamente 64 milímetros. Es que es de risa. Solamente 64 milímetros de hoja. ¿Vale? Luego repito que os la compararé para que la veáis al lado de otros modelos. El tipo de hoja es un tipo de hoja llamado Warclive. Es un tipo de hoja que digamos que es parecida a la tanto, pero al revés. Y que me gusta muchísimo porque la hace súper, súper táctica. Como veis, en la parte de arriba tiene una especie de cremallera para que apoyemos nuestro dedo pulgar. Para que, por si queremos hacer trabajos más finos. Y luego lo que llama muchísimo la atención es la punta que tiene. Es increíble. Es una punta súper, súper finita con la que podemos perforar cualquier cosa. Me encanta esa punta tan tan fina que no es tan agresiva como una navaja que acabe en punta. ¿Vale? Pero es verdad que, bueno, digamos que parece como un cúter, digamos así. La hoja, como estáis viendo, tiene un acabado negro al cobalto con baño de ceracote. Ya sabéis que el ceracote es un baño que se le da. Entre otras cosas, se le puede dar color a la hoja. Y sobre todo, es un recubrimiento que protege a la hoja sobre inclemencias del tiempo, a la oxidación, un montón de cosas. Y se está poniendo muy de moda el tema del ceracote. El acero en el que está fabricado esta hoja, ojo, porque es brutal. Es un CPM, ahí está, a ver, ahí. Es un CPM M4 con una dureza en la escala Rodwell de entre 62 y 64 HRC. Un acero, digamos, al carbono semi-inoxidable, más o menos yo lo llamaría, ¿vale? Con una tenacidad y una retención de filo espectacular. O sea, pocos aceros hay que tengan una retención de filo tan grande como este M4. Pero sí es verdad que es muy, muy difícil de afilar. Lo que pasa es que para lo que yo la voy a usar, posiblemente me dure toda la vida y nunca la tenga que afilar, ¿vale? Seguro. Que en un momento dado tengo que cortar dos, tres cajas de cartón, no hay ningún problema, ¿vale? Otra cosa es que le diésemos un uso intensivo con un material, digamos, tan lesivo como el cartón. O sea, para trabajar esta navaja yo no la usaría por el hecho de que si estamos todo el rato cortando cartón o cortando cuerda, llegará un momento, obviamente, con el paso de las semanas, que se desafile. Luego habrá un problema para afilarla. Pero para el uso diario que cualquiera, yo creo, de vosotros le vais a dar, o sea, es increíble. Posiblemente nunca la tengáis que afilar. Vamos a mirar el mango o las cachas que están fabricadas en aluminio 6061T6. Como antes os dije, en color crater blue. Es brutal, pero brutal el mango, fijaros. Una cosa que me llama la atención, creo que el modelo Beilout no lleva aligners, pero este sí lo lleva, ¿veis? ¿Veis? Y supongo que serán de aluminio. ¿Veis que van incluso agujereados, obviamente, para el tema del peso? Es una pasada, de verdad. En la parte de atrás nos podemos encontrar con un clip de porte profundo, que yo la verdad es que en esta semana he estado dándole vueltas y digo, ¿pero realmente los clips de porte profundo son mejores que los otros? Hombre, es verdad, en países y en estados donde la navaja, digamos que está un poquito prohibida o no muy vista, el hecho de que vaya totalmente escondida en el bolsillo está muy bien. Pero es verdad que cuanto más vaya escondida una navaja, quizás para luego sacarla nos cueste más, ¿vale? Así que eso es una reflexión que yo he hecho esta semana, que posiblemente, pues muchos de vosotros no hayáis pensado, aunque en España lo mejor es que vaya, pues eso, bastante, bastante guardada. Por último, también hacer mención al cordón fiador que lleva en la parte de atrás con esa bolita, o con, sí, sí, llamémoslo así, de color azul, que no coincide con el de las cachas, pero de color azul, fabricada posiblemente, no lo sé, pero posiblemente en aluminio. Obviamente hay que hablar del mango, de la forma del mango y es brutal. Fijaros que cogen tres dedos perfectamente y este nos podría quedar un poquito suelto, pero se acopla aquí. O sea, fijaros cómo queda en la mano. Y si cierro el puño así, o sea, perfectamente, y luego ya si ponemos el pulgar aquí, o sea, podemos hacer lo que queramos con esta navaja. Me pareció realmente increíble porque al principio, bueno, cuando la vi en el catálogo me enamoré, pero luego cuando empecé a ver medidas dije, hostia, no será muy pequeña, pero todo lo contrario. O sea, encaja perfectamente en la mano. Bueno, es verdad que no es una navaja grande, obviamente no te puede encajar como una navaja grande, pero fijaros, mi mano suele ser, está entre la media y alta y va muy bien. Estos dos dedos irían aquí e incluso este podemos utilizarlo o ponerlo, mejor dicho, en la raviza. Pero yo creo que no hace ni falta porque encaja perfectamente aquí. A mí me encaja bien y puedo utilizar la mano sin ningún problema, fijaros. Que no es que yo haga para que me encaje, no, no, es que encaja perfectamente y podría utilizarla, ya os digo, sin ningún problema. A pesar de tener el fiador que también algo ayuda. Y vamos ahora sí con las comparativas y vamos a comenzar pues por lo que más o menos todo el mundo tiene en casa. Una Victorinox. Y sí chicos, la Victorinox es más grande abierta que esta Full Immunity. Increíble, increíble porque jamás pensé que yo llegaría a tener una navaja más pequeña que una Victorinox y estar encantado con ella y la verdad es que lo estoy. Así que fijaros ahí comparándola con una Victorinox que es un poquito más pequeña. O sea, una auténtica locura. Y ojo, porque también la vamos a comparar con otro modelo o con otros dos modelos de Benchmade. Aquí tendríamos la Mini Bugout, una navaja que me encanta, una navaja que me vuelve absolutamente loco. Y como estáis viendo, es un cacho más pequeña también que la Mini Bugout. Y luego me ha pasado una cosa muy curiosa y es que toda esta semana he usado, como os digo, la Full Immunity. Y ahora, al preparar las navajas con las que la iba a comparar, he sacado mi queridísima Bugout. Y mi queridísima Bugout la veo enorme. Pero cuando os digo enorme, es enorme. O sea, seguro que no le voy a perder el cariño. ¿Vale? Porque sabéis que para mí es posiblemente la mejor navaja de bolsillo que a todo el mundo recomiendo. ¿Vale? En cuanto a tamaño y en cuanto a todo. Materiales en cuanto a todo. ¿Vale? El modelo normal o este en fibra de carbono. Pero os digo algo. Fijaros el tamaño. Es una locura la diferencia que hay entre la Bugout normal y esta Full Immunity. Ya os digo, yo cojo la Bugout normal ahora y me explota la cabeza lo grandísima que es. Pero no, no. Es que esta Full Immunity es pequeña, pero resultona y matona. Ya que no se le nota para nada el tamaño que tiene. Y detenemos el vídeo para realizar el sorteo de una de las Q de Mandelta que os enseñé la semana pasada. Para ello vamos a utilizar la página web de Sortea2, donde nos dice, una vez metida la URL del vídeo, que tiene 165 comentarios. Simplemente tenemos que darle a elegir ganador y el ganador es Dani Caparrós, que nos dice que lleva poco en este mundillo, pero que lo que más le gusta es el producto nacional y esta Q de Mandelta le ha dejado sin palabras. Buen vídeo. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena Dani, te llevas esa Q de Mandelta que me ha parecido realmente brutal y para hacértela llegar solamente tienes que escribirme un email a knifespain.gmail.com y en unos días tendrás en tu casa la nueva Q de Mandelta. Bueno chicos, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Benchmade Full Immunity, que ya os digo que ha pasado a ser mi navaja favorita para el EDC. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido esta navaja, si os parece pequeña, si os parece grande, si os gusta el diseño y sobre todo si pudieseis elegir qué color de los tres os gusta más. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knifespain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Brutal. De verdad os digo que es absolutamente brutal y me da penita porque durante mucho tiempo posiblemente tenga apartadas mis queridas Bookout. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!